Mi querido Nacho, ya me dijeron que querías estar en el blog de Rincón de Rufo, un gusto que estés aquí, bienvenido, el técnico del equipo más popular de nuestro país. La banda te está viendo y quiero preguntarte, ¿qué se siente ser técnico de Chivas? No, es una gran satisfacción, mucho orgullo la verdad por todo lo que representa esta institución, por toda la grandeza que tiene, pero a la vez creo que con un bonito reto y con lo que me siento muy preparado para sacarlo adelante. Ya tuviste tu primer partido, ¿cómo te sientes con este equipo? ¿Para dónde va sobre todo? ¿Para dónde va muy importante después de lo que ya vimos que jugaron contra Pumas? Yo creo que va a lo que es esta institución, a lo que la historia que tiene que te dice que logra campeonatos, que lucha por campeonatos. Yo creo que vamos, tenemos que ir a eso, yo no te puedo decir hoy voy a ir para ver qué sale, no, hoy tengo que pensar en que este equipo lo tengo que preparar para luchar por un campeonato. Mi querido Nacho, muchísimas gracias, toda la gente de Chivas te está viendo, la banda ahí en el blog de Rincón de Rufo, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor, somos cuates de toda la vida, sabes que soy americanista, pero tengo amigos y eso está por encima de todo, así que suerte mi querido Nacho y la banda de Chivas te saluda. Muchas gracias, un saludo. La mejor de las suertes, gracias Nacho. Estamos viendo, gracias.